Mami, dime dónde estás, no me contestas el celular Son las dos de la mañana y todavía no regresas Mami, dime dónde estás, no me contestas el celular Son las dos de la mañana y todavía no regresas A eso de las dos y cuarto pasa el dealer de reparto Se acumuló el cuarto, me voy pa' la pradera Los ángeles me esperan, si no la caballiza Me causaron infarto, mami, te veo al rato Cuando llegue a casa, ahora no quiero saber de ti Desconfianza me abraza, yo suspiraré Cuando me digas qué pasa Cuando me digas qué pasa Todo es mentira tras mentira Mientras tú andas de gira Yo entre tragos de alcohol Luz de mota y dolor Mami, dime dónde estás, no me contestas el celular Son las dos de la mañana y todavía no regresas Mami, dime dónde estás, no me contestas el celular Son las dos de la mañana y todavía no regresas Yeah, recibo un mensaje tuyo No lo descifro, entonces concluyo Salió de discoteca para una estadía Piensa en tu mundo de Barbie cada noche, cada día Esperando en el chat, veo que estás en línea Pero nuestros planetas, nada es que se alinean A nuestra galaxia no le quedan más estrellas Todas van detrás de la más bella Maquilladas de ignorancia de que sirve la belleza Me dio veneno en la cereza Fruto del pastel, todos quieren de esa Si no lucho, entonces me da pereza Todo es mentira tras mentira Mientras tú andas de gira Yo entre tragos de alcohol Luz de mota y dolor Mami, dime dónde estás, no me contestas el celular Son las dos de la mañana y todavía no regresas Mami, dime dónde estás, no me contestas el celular Son las dos de la mañana y todavía no regresas D, 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 Dime Dice, ah, yeah, el Falino, ma, yeah, el Falino, ma, yeah, yeah, de Envigada No se entera, mientras tú andas de gira El Falino, ma Todo es mentira tras mentira Mientras tú andas de gira Yo entre tragos de alcohol Luz de mota y dolor Mami, dime dónde estás, no me contestas el celular Son las dos de la mañana y todavía no regresas ¡Gracias por ver el video!